¿Y por qué Joel está con una amiga de Grace? No es que me moleste, porque yo no quiero nada con él, pero... Fernando, debes saber que Cayetana está acá. Sabía que no se iba a tragar el cuento de la Rosaura. No me contesta. Y si no me contesta, es porque tiene miedo de contestarme. ¡Tengo miedo! Y si tiene miedo de contestarme, es porque esa amiga no es sólo una amiga. Si no le contesto, Fernanda va a sacar sus conclusiones. Y aunque no debería de molestarme, no sé qué hacer con esta rabia que me está carcomiendo por dentro. ¿Aló? ¿Aló, Joel? Sí, Fernandita, ¿qué pasa? ¿Dos llamadas en menos de cinco minutos? ¿Pasa algo? No sé, dímelo tú. ¿Ah? ¿Decirte qué? Lo que tengas que decirme. ¿Sobre qué? Sobre la amiga de Grace. ¡Dios mío, aplaca su ira! ¿Qué pasa con la Rosaura? ¿Qué pasa con ella? ¿No me acabas de decir que está ahí contigo? Fernandita, me... Disculpa, pero... ¿Me parece que estás un poquito celosa? Está celosa, está celosa, está celosa. Lo sabía. Me puede perdonar mil veces porque soy el gran amor de su vida. Y la chata, bueno... La chata, ella... La verdad también es el gran amor de mi vida, ¿no? Ahora Joel debe estar pensando que estoy celosa. ¡Ay, qué cólera! ¡Qué cólera! ¡Sí estoy celosa! Encima viene Cayetana a tentarme de esa manera. ¿Qué voy a hacer? Jome, calma. Y espero que mi chiquisita me llame y me haga una escena de celosa. No llama, qué raro. ¿Aló? Hola, Grace. Hola, Fernanda. ¿Cómo está mi sobrinita? Jugando con tu hermano. ¿Con Nicolás? No, con tu otro hermano. Deberías venir. ¿Dónde te estás quedando? Eh, la casa de una amiga. Cintia. No sé si la conoces. Bueno, en fin, Grace. Mira, te llamaba porque necesitaba hacerte una pregunta. Yo sé que te puede sonar un poco extraña, pero tengo que hacerlo. ¿Qué tal es tu amiga Rosaura? ¿Qué? Te dije que te ibas a andar un poco extraña. Pero, ¿por qué me preguntas eso? Grace, esto tiene que quedar entre tú y yo, por favor. Mira. Hace un rato llamé a Joel y... Y esa maldita bulla que no termina. Sí, sí, Clara, no te preocupes. Chao. ¿Y los bebés? Adentro, con la tía Tere. ¿Con quién hablabas? Con Fernanda. ¿Y eso? Llamó para preguntar por Nelly Francesca. Ay, no sabes. Otto le acaba de dar un beso a Nelly Francesca. Ay, qué bonito. Yo estaba ahí y se me caía la baba, Grace. Qué hermoso. Bueno, también hablamos de su familia. Ah, ¿y le contaste que la convivencia es pacífica? Sí, pero no creo que me haya creído. Bueno, ya me imagino si hasta a mí me cuesta creerlo. Aunque en realidad no quería hablar ni de Nelly Francesca ni de su familia. ¿Entonces? Quería saber sobre Rosaura. ¿Qué Rosaura? Mi amiga, Rosaura Tello. ¿Y por qué? Porque llamó a Joel Aguamanga y él estaba con ella. ¿Y qué hace Joel con Rosaura? No sé, pero voy a llamarlo ahorita para averiguar. Ay, no te voy a negar que me encanta lo que está pasando. Ahora que las dos familias podemos vivir en paz y armonía. Mira, ¿quién se iba a imaginar que Isabela y yo podíamos estar juntas frente a una cocina sin insultarnos? Eres la mujer más linda del mundo. Estoy en una dada, Pinky. ¿Le pediste a Charo que te enseñe a cocinar? Yes. ¿Por qué? Porque si la salvaje conquistó a Miguel Ignacio por el estómago, yo lo pienso reconquistar por el mismo lugar. Ajá, bueno. Ay, yo espero que me sigan saliendo shows infantiles. Felizmente mi Brunis está trabajando en la constructora. Ya, 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 Greisco, ya. Pobre de ti que te aproveches de mi amiga. ¿Y cómo se te ocurre que me voy a aprovechar de la Rosaura hoy? Además, ¿ya no se aprovecharon de ella? ¿No es madre soltera acaso? Sí, pero ese idiota la dejó. Bueno, ¿a ti qué te importa, Joel? Sabes perfectamente que Rosaura se moría por ti. Y tú no tienes bandera. Es un don que tengo, pe. Ponte bonito, Joel. ¿Más bonito? Ya no puedo estar, ya. Estoy hablando en serio. Yo también te estoy hablando en serio, bebé. ¿Y a todo esto de dónde salió ese tema de la Rosaura? ¿Con quién has estado hablando? Con nadie. ¿Sí? ¿No será una enana de ojos verdes que te ha ido con el chisme? No. ¿Y cómo estaba? ¿Estaba consumida por los celos? Chau, Joel. No, 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 pásamelo, pásamelo. Aló, aló, aló. Joel, hijito, por favor. Si Fernanda te está dando una oportunidad, no la desperdicies. No, 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 no te preocupes, vieja. Eso no va a pasar. ¿Y con quién? ¿Con quién están hablando? Con Joel, papá. Con él quiero hablar justamente. Tu abuelo quiere hablar contigo. ¿Cuál, el viejo o el más viejo? Espero ser solo el viejo. Abuelo Lejo. ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo muy bien. Este negocio del hotel de mochileros es... Un negocio redondo, ¿eh? Ajá, entonces me quedo tranquilo esperando que me envíes mi plata. ¿Plata? ¿Qué plata? La plata que me corresponde, pues, por ser el dueño de ese hotel. ¿Te tengo que mandar plata? Espero tu giro. Sí, pero no te olvides del giro, el giro, ¿ah? Bueno, hasta luego. Ay, papá, tampoco tenías que cargarlo con eso. Déjalo crecer y que sepa que no hay nada gratis en esta vida. El abuelo tiene razón. Sí, pero tu abuelo es bien cómodo también, ¿ah? Bueno, pero él también es un mantenido y ya debería crecer. No, 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 no. Mis Pinky Charo, ¿podemos continuar con las clases de cocina? Ah, por supuesto que sí, Isabela. Vamos, permiso. Esto es increíble. ¿Y por qué estamos tan felices? Es un secreto. Está feliz porque estoy aquí. No, 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 no. No, 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 no.